La siempre controvertida Shohana González es una fanática de las redes sociales. La argentina comparte vídeos de su día a día junto a su esposo, Rodrigo Valle, así como luciendo su escultural cuerpo con vestidos y ropas de baño que no dejan casi nada a la imaginación. Sin embargo, hace algunos años cuando Shohana González recién se hacía conocida en Cholli World, lucía mucho más atrevida que ahora. Incluso llegó a posar sin ninguna prenda y puso de cabeza a todos sus seguidores. Aunque esos tiempos ya pasaron y Shohana González ahora es toda una señora, ella no deja de complacer los ojos de sus fanáticos con fotos y vídeos en redes sociales, así como todas las noches en los shows en discotecas.